En Chevrolet tenemos más de 100 años de historia en pick-ups. Más de 100 años fabricando motores. Más de 100 años trabajando en resistencia. Más de 100 años pensando en seguridad. Comprueba nuestros 100 años de experiencia. Súbete a una Chevrolet Colorado y vive la experiencia de tener una camioneta que te entrega mucho más.